¿Quieres buscar información en este sitio? Yo conduzco. No veo muchos lugareños. Parece que la secta de la Santa Muerte los expulsó para hacerse un hueco. He encontrado información sobre Esteban Ibarra, el enlace del cárter en el culto de la Santera. Trabajaba como profesor, pero ahora es el consejero de la Santera. Suele pronunciar discursos habitualmente por aquí. Quizá deberíamos hacerle una visita. Ya estoy, vámonos. No veo muchos lugareños. Esto es Radio Santa Blanca. ¡Hola, carnales! Aquí Villa y Perico, y tengo que decir que... ¿Entramos en otra provincia? Sí, en Villa Verde. El mapa muestra una carretera principal que lleva a la ciudad de Villa Verde. Por lo demás, todo parece ser selva. Vamos a llamar a... Bowman. Bowman, estamos entrando en la provincia de Villa Verde. Aparte de un montón de granjas de coca legales, hay una mina que pertenece al cartel. Esta mina es su fuente de pirodusita, un mineral que usan para hacer químicos con los que purificar la cocaína y blanquearla, o algo así. Creo que podríamos cargarnos ese paso de la producción. No tengo información sobre quién dirige las cosas en Villa Verde. Tened cuidado. Reunir datos sobre el narco antes de intentar nadar. Cambie con... ... ... ... ... ... ... Un helicóptero con suministros, vamos a robarlo y llevárselo a los rebeldes, seguro que le sacan partido Esta plantación de coca de aquí es legal ¿Podemos pillar un poco de coca legal aquí? ¿Para la altitud, digo? Por la altitud, claro No vas a llevarte nada de coca, ya sabes que lo primero que nos pedirán cuando volvamos a casa será que meemos en un vaso Pero en la altitud, se hace casi imposible poder respirar Cállate Andas a la medida, cañones personalizados, cualquier relieve a tu gusto Miras láser de última generación chapeados de oro Véngase a pimpeame la fusca ¿Qué esperan, carnales? Aquí estoy rodeada de estos niños llenos de esperanza A los que la vida injustamente les ha puesto en un lugar de casi ningún privilegio A veces ni siquiera el de comer, mucho menos el de obtener la vacancia Lo que sabemos es lo que les abrirá a una oportunidad de una unidad Pero ustedes, nos... Veo a un objetivo que lleva sus fusiles Puedo ver a otro objetivo Ojo, un helicóptero de la unidad Vamos allá Parece que el cártel va a enviar provisiones El avión tiene combustible y está listo Ya conoces el viejo refrán Si la vida te da aviones de suministro, te haces con ellos y se los das a tus amigos rebeldes ¿No es así? Veo dos sicarios Ahí, cerca del contenedor Te van a descubrir, no avances Aquí hay un quinto objetivo Acabo de ver a uno con sus fusiles Recibidas y tengo la ubicación Entendido, ya voy Tengo el objetivo Recibido Objetivo señalado Objetivo abatido Veo a un sicario con... Justo ahí, al lado del contenedor Veo a uno del cártel con ametralladora Todo bajo control Al lado del contenedor ¿Lo ves? Veo a un objetivo que lleva sus fusiles Por poco Voy a la ubicación He mostrado una sola ubicación Vale, objetivo marcado Enemigo liquidado ¡Vamos! ¿Qué pasa? Acabo de ver a uno con sus fusiles Eh, dos matones del cártel Dime dónde Y tres son multitud ¡Nos están afectando! ¡Cúbrate! Saben que estamos aquí Abriendo fuego ¡Mierda! ¡Cúbrete! Su teniente se da a la fuga ¡Esto no se muere! ¡Suscríbete! ¡Puah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien dicho! Sabemos donde... ¡Dítelo! ¡Fuego! Iniciando ataque Yo piloto ¿Qué tal si probamos a hacer algún salto espectacular? Sabemos dónde está la capilla principal de la Santera. Puede que ella no esté, pero se dice que el sueño guarda su propia Biblia allí. Si no podemos llevarnos a la Santera, nos llevaremos el segundo premio. ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Nos han visto! ¡Lancotirador! ¡Quierta, cojones! ¡Aguanta, colega! ¡Muy de camino! ¡Acerca un helicóptero! ¡Al vuelo! ¡Acabo de ver a uno con subfusiles! ¡Veo a uno con subfusiles! ¡Enemigo eliminado! ¿Estáis bien? ¡Me encanta este trabajo! ¡Tenemos enemigos cerca! ¡Eh! ¡Ese del cartel lleva una ametralladora! ¡Al lado de la iglesia! ¡No están en su alcance! ¡Manden una puesta patrulla para la patrulla! ¡No se siente de que te vea! ¡Quédense donde están! ¡Una patrulla va el camino! ¡Están llegando refuerzos del enemigo! ¡Esto se caldea! ¡Granada! ¡Que la verga, maricones! ¡Granada! ¡Que os follen, cabrones! ¡Cúbrete! ¡Enseguida estoy allí! ¡Miembro del equipo herido! ¡Aguanta ahí! ¡Vamos! ¡Su puta madre! ¡Por qué poco! ¡Franco, tirador! ¡Aguanta un poco más! ¡Voy para allá! ¡Vale! ¡Franco, tirador! ¡Recibido tu ubicación mejor! ¡Ya veo al objetivo! ¡Tranco, tirador ha cubierto! ¡Rampagearlos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Ufff ¡Suscríbete! 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 Fuera del coche. Ahora, no me lo pongas más difícil. ¡Ya estoy! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La hora de lampadas sin interrupciones de Niquel Merico! ¡En el nombre del Padre y del Espíritu Santo! ¡Manta fuerte, señora poderosa! ¡Invocamos a tu espíritu para que se unan... Este es el santuario de la Santa Muerte. Estad alerta. ¿Me dices algo profundo o una locura? Creo que apostaré por locura. Así se habla. Acabo de ver a uno con sus fusiles. ¡Hemos agitado el avíspero! Por aquí veo un equipo de cigarros. Todo bajo comida dentro de la iglesia de la Santa Muerte. Nos están apuntando. ¡Su teniente se nos escapa! ¡Está cubierta! ¡Está cubierta! ¡Venga, aguanta! ¡Ya voy hacia ti! ¡Hostia puta! Ya veo al objetivo. Será el tío que gobierna aquí en nombre del cártel. ¡Santera! ¡Ven aquí! ¡Santera! ¿Cardenal? ¿Qué es eso que dicen de rituales de santería y sacrificios humanos? ¡Santera! ¡Está siendo demasiado lejos! ¡A la fe! ¡No le quedan las medias tintas, padre! ¡Si realmente veneraras a la Santa Muerte, te unirías a nosotros! ¡No es así como se ve! El sueño ha perdido la fe en la santera y piensa ejecutarla. Tenemos que llegar antes para ofrecerle otra salida. ¡A la fe en la santera y a 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 la No se escondan, cobardes Voy a ponerme en posición Pon el culo a cubierto Disparando Disparando Helicóptero acercándose ¿Por qué has tardado? Vale, divisado el objetivo Ahí está Dron en el aire El dron está jodido Hay interferencias Esa era la última arma Franco tirador, agachados Atacando al enemigo Aguantad, ya voy Hostia puta Enemigo marcado Un helicóptero al suelo Déjame ir Por favor ¿A qué ha venido? Déjenos en paz Al suelo, un helicóptero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, agachame Déjame ir Por favor ¿A qué ha venido? Granada, granada El lugarteniente El lugarteniente Se escapó Un helicóptero al suelo ¿Qué pasa? ¡Ay! Esta escapó ¿A qué ha venido? ¿A qué ha venido? ¿A qué ha venido? ¡Al suelo, un helicóptero! ¿A qué ha venido? ¡Un helicóptero al suelo! ¡Un helicóptero abajo! ¡El teniente se escapa! ¡Los hijos de su puta madre! ¡Métanle en la verga a todos esos pupos! ¡Mierda! ¡Es un pillado! ¡La Santa Muerte los borrará de la faz de la tierra a ustedes y a su progenie! ¡Preocúpate de tu prole! ¡La Santa Muerte te ha abandonado, bruja! La fe es su propia inteligencia Están ciegos Cuando empiecen a creer Cuando entiendan Será demasiado tarde Creen que sus armas Les dan poder para matar Pero nadie tiene poder Sobre la santa muerte Y la muerte no tendrá dominio ¿Qué? Suéntenme, estúpidos Aquí yo soy el poder Nunca han visto magia Ni poderes como los míos Queremos salvarte la vida Déjame ir Por favor Soy inocente, pues La santísima muerte es mi roca Mi fortaleza, mi salvación Envuélveme con tus alas Protégeme de la tormenta Que tu ira caiga sobre mis enemigos Hemos visto tu ira santera Y la verdad No nos impresiona No he hecho nada malo La santa muerte es mi luz Y mi camino Adorarla no va contra la ley No, pero reclutar gente Para una organización criminal Sí que lo es Solo Dios y la santísima muerte Pueden juzgarme Tal vez en tu próxima vida Pero no en esta ¿Quieres ganar la absolución? ¿Qué sabes del sueño? No soy un Judas No te equivoques Nunca traicionaré al sueño Sabes A las personas como tú No las tratan muy bien en prisión Los otros presos Suelen joderles la vida Con fe Sobreviviré en el infierno Estoy deseando Poner a prueba esa fe Porque nunca has visto mi infierno Nomad Buen trabajo en Espíritu Santo ¿Se sabe cómo se lo han tomado los sicarios? Con muchos lloriqueos e insultos Según las conversaciones captadas por la ISA La moral del cártel está más baja que nunca Seguid atacándoles Cambio y corto Nomad Dile a tu equipo Primero El cero Nomad Ya Suelo Un Membro Compás Mar мог eight Quien De Quien Quien No Seguid en Quien Powell Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dark el Cardenal es un hipócrita de mierda. Me parece genial. ¿Cuándo y dónde? Os envío las coordenadas de un pueblo de Malca y allí nos pondremos en contacto. Cambio y corto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡En marcha! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Poneos el cinturón! ¡Ya estoy! ¡Vamos! ¡Cree como yo! ¡Gracias por ver el video! 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 alguien. Vive en un pueblo cerca de aquí. Los rebeldes llevan a sus heridos con él cuando pueden. ¿Conoces bien a ese doctor rebelde? No se chivará el cartel, si es lo que os preocupa. No les tiene miedo. El tío es muy valiente. Nos conocimos cuando trabajaba con la ONG. La falsa ONG. Él era el miembro local. Y después de unos cuantos años y toneladas de coca, te presentó a los rebeldes. Él necesitaba medicinas y vacunas. Y yo tenía dinero. No lo entiendo. ¿De qué te sirve jugar a dos bandas? Joder, ni idea. Vine a Bolivia a ayudar a la gente. Es lo único que quería hacer. Tienes que aguantar, gringa. Aún queda mucho camino. No sé nada. Me voy... me voy a desmayar. ¿Crees que sobrevivirá? Más le vale. ¿Por qué había rebeldes protegiendo tu casa? Hay que volver al trabajo. ¿Por qué había rebeldes protegiendo tu casa? Pac Katari los habrá mandado para protegerme. Tengo frío. Aquí empieza a hacer frío. ¿Por qué Pac Katari protegería a una científica del cartel? He... he usado el dinero del sueño para... comprar medicinas para los rebeldes. Pac no nos ha contado nada de eso. ¿Cómo lo iba a saber? No... tenéis frío. Soy solo yo. No puedo. Por favor. Tengo que parar. No te rindas ahora, señorita. Estamos muy cerca. ¿Qué tal? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿La conoces? ¿Qué pasó? Créeme, es mejor que no lo sepas. Tiene una herida de bala en el hombro. ¿La ayudas? Sí, por supuesto. Déjenla conmigo. Haré todo lo que pueda. Intentaremos ganar el tiempo que podamos, pero apresúrate. Presiento que el sueño no ha terminado con ella. ¡Se acerca un helicóptero al suelo! El sueño ha enviado otro escuadrón a por nosotros. Se acerca un helicóptero. ¡Joder! ¡Una baja! No te preocupes, aguanta. Te digo. Concentivo abatido. Gracias. ¡Granada! ¡Hostia puta! ¡Merecki con una chicada! Acuenta ahí. Voy hacia tu posición. ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Si aprendieras a disparar bien, ahora no estaría así! ¿Cuál es el plan? Le hemos dado al doctor todo el tiempo que hemos podido. Tenemos que marcharnos con la gringa ya. ¡Granada! ¡Granada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un momento. La hemorragia ha parado. Pero tengo una bala en el hombro. ¿Y el cóctel que te ha dado el doctor? Si no puedes sentirte ni la cara, menos aún esa bala. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.